revelan el verdadero rostro de la parca tras darse a conocer la noche del sábado la lamentable partida de uno de los legendarios luchadores de la triple a a causa de una insuficiencia renal y pulmonar después de sufrir lesiones durante un evento en octubre a tres días de su muerte familiares de la parca habrían dado a conocer por error el verdadero rostro del icónico luchador a pesar de que fue borrado a los pocos minutos usuarios lograron capturar en imagen la publicación de una mujer llamada anahem sani quien afirma haber tenido una hija con el gladiador la publicación contiene tres imágenes en una se puede ver a la mujer junto al luchador en otra aparece en medio de un grupo de personas y en la tercera se ve claramente el rostro completo de jesús huerta escobosa durante su trayectoria se encargó de quitar varias máscaras y dejar en evidencia a sus contrincantes sin embargo jamás hubo alguien que pudiera ganar su mítica máscara cabe señalar que lamentablemente el afamado luchador no logró recuperarse de complicaciones en una lesión sufrida el pasado mes de octubre en una función en monterrey perdiendo una de las más importantes batallas de su vida en su natal hermosillo sonora este domingo la familia del luchador compartieron una fotografía en la que se puede ver la cara de jesús alfonso huerta escobosa con cabello largo y un sombrero de vaquero por otra parte se sabe que sus restos fueron velados en una conocida funeraria en la capital sonorense a donde acudieron distintos personajes de la lucha libre en méxico momentos después de que se diera a conocer la terrible noticia el mundo de la lucha libre mexicana se despidió de alfonso dedicándole mensajes por sus redes sociales octagón uno de sus compañeros en el ring lamentó el fallecimiento de su amigo por medio de su cuenta de twitter hasta siempre mi querido amigo de grandes batallas arriba y abajo del ring que en paz descanse chui la parca escribió el consejo mundial de lucha libre también dio el pésame a la familia del icono descanse en paz la parca marisela peña presidente de la triple a le dedicó un emotivo mensaje al luchador con infinita tristeza en el corazón decimos adiós a un ídolo de la lucha libre mexicana y referente único de arroba lucha libre comentó toda la familia luchística nos unimos para levantar una oración en nombre de jesús alfonso escobosa huerta la parca ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues